Virtud de muchos, destreza de pocos, hoy entrevistaremos a Gaby Flores, vengan a conocerla conmigo, esto es Cultivarte. Hola amigos, esto es Cultivarte, hoy estamos aquí con Gaby Flores, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias. Vamos a conocer a Gaby Flores, cuéntanos, ¿quién es ella? Pues yo nací aquí en Jalapa, Veracruz, soy una cantante de ópera, de tesitura mezzo-soprano, empecé aquí hace muchos años en los talleres de Armando Mora y poco a poco he ido saliendo de Jalapa y haciendo algunas otras cosas, me gusta mucho lo que hago, soy muy apasionada por la música y no solo la música sino el arte en general. Cuéntanos, ¿qué fue clave para ti para que tú decidieras, yo quiero vivir de la ópera, quiero ser mezzo-soprano? Obviamente, sabemos que las tesituras es, pues de acuerdo al color de la voz, pero dime tú, ¿qué fue lo que dijo, ah, yo quiero ser cantante de ópera? Pues desde que yo era muy chiquita siempre sabía que me gustaba cantar, ¿no? Y que me gustaba estar en un escenario de una u otra manera, ¿no? Y poco a poco fui buscando maneras de estar en el escenario y en el 2009 conocí al maestro Armando Mora y yo llegué a él tratando de cantar Broadway, tratando de cantar las de Celine Dion y así, ¿no? Las de pop, me gustaba mucho Pandora, por ejemplo. Y él fue el que me dijo, oye, este, tu voz tiene diferentes recursos, ¿por qué no pruebas esto? Y pues él me dio mi primera área de ópera y entonces a partir de ahí descubrí, pues, este arte que es tan especial y me gustó la manera en la que te expresas, todo lo que te requiere. Yo soy una persona de retos, la verdad, me gustan los retos difíciles y pues eso fue lo que me llamó la atención y también me gustó, suena un poco, este, egocéntrico, pero me gustó cómo sonaba la voz. No solo la mía, pero la de las personas. O sea, el sonido, la manera en la que, es un sonido completamente diferente a pop. Es un sonido muy redondo y muy, este, las vibraciones en los agudos es muy emocionante. Uy. Entonces, es los, fue los sonidos. La explosión de los armónicos, ¿no? Exactamente, exactamente. Ah, te vuela la cabeza. Sí, sí, claro. Entiendo bien eso. Wow, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué está haciendo Gaby Flores? ¿Qué es lo que ahora todo mundo debe de conocer? Pues que mañana 19 y domingo 20 de octubre estaré aquí en la Ciudad de Jalapa presentándome en la ópera de Carmen, en el personaje principal, este, aquí en la Sala Tlacna y pues es algo súper emocionante para mí porque es mi debut como Carmen. Es la primera vez que voy a ser Carmen en mi vida. Gracias a Dios he tenido la fortuna de hacer otras cosas, pero Carmen es mi debut como Carmen y pues es muy emocionante estarlo haciendo aquí en la Ciudad de Jalapa, en donde pueden venir a verme gente que son mis amigos de toda la vida, que son mi familia, gente con la que crecí, con la que jugué y eso es muy, muy especial para mí. De verdad, en serio, a mí me llena de orgullo saber que una compañera, una excompañera que estuvo conmigo en las aulas, en la facultad, ahora ya, o sea, va a ser protagonista de una ópera, no, de verdad, y Carmen que es, uf, un papel sublime. Sí, estoy muy, muy contenta, la verdad. Ay, de verdad, muchísimas felicidades. Muy emocionante. Ok, y ahora dime, ¿qué son los nuevos retos que tiene Gaby? Que ya me dijiste que te encantan los retos. ¿Cuáles son las nuevas metas que quieres alcanzar? Pues, ahorita acabo de entrar en septiembre, me acabo de incorporar al estudio de ópera de Los Ángeles. ¡Wow! Y este, pues ahorita, ahora sí que me escapé un ratito para estar aquí, pero ahorita en cuanto termine Carmen el lunes me voy a Los Ángeles a hacer audiciones para las óperas que van a estar presentando ellos. Este, ya tengo por ahí un papelito que estudiar con ellos y pues eso estoy muy, muy emocionada de estar en el de ópera de Your Minds Program. Uf, pues de verdad, mira, te deseamos toda la suerte del mundo, todo el éxito y bueno, a ver amigos, les dejo aquí las redes sociales de Hoy Toca y también de nuestra querida Gaby Flores. Y recuerden amigos, esto es cultivarte. Porque verlo y escucharlo también es arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!